A ver, se paró esta weá de... ahí sí ¡Ya vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuuh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡La última! ¡La última! ¡Cámbien mono flaco! ¡Cámbien mono flaco! ¡Te caen dos monos! ¡Cámbien mono flaco! ¡Te caen dos monos! ¡Vamos! Eso diría ser más, pero... ¿Para qué? ¿Para terminarlo con Don Quiro? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡El público se vuelve loco! ¡No lo quiero! ¡No lo puedo creer! ¡Uuuuh! ¡Ándale a tu casa, amigo! ¡Ay, flaco, fuleo! ¡No volváis más para acá! ¡Al fin, flaco, son las cinco de la mañana! ¡Andale a su casa! ¡Aaah! ¡Esta concha de la levanta, tío! ¡Empezamos a las diez de la noche! ¡Hizo las cinco de la mañana! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Llegaron las bananas! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Algunas palabras, caballero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está la chupucha, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Después de como tres semanas terminamos Donkey con uno! ¡Ja, ja, ja! ¿Tres semanas? ¿En serio? ¡No, ya! Y ahora sí, despídense de sus fans! Un super beso para todas las chicas ¡A la chica de tu barrio!